El aumento de hasta 30 toneladas por día en la recolecta de la basura en los días de paseo de los carros alegóricos en el primer cuadro de la ciudad obligó a la Dirección de Servicios Públicos Municipales a incrementar su personal en 60 personas para poder mantener limpia la avenida Rafael Melgar y los parques Benito Juárez y Quintana Roo. Referente a estas fiestas de carnaval pues estamos viendo que si la gente está respondiendo a estar en estos eventos que se están haciendo el malecón ha estado hasta por reventar de tanta gente, desgraciadamente todo lo que embellecimos también ya se estropeó por el volumen de gente que hay las plantitas las pisotean, el malecón pues ya queda también sucio, eso ya será trabajo después del carnaval. Y lo principal, la producción de basura, es exagerada la producción de basura en lo que es todo es desechable principalmente aquí en los parques, Quintana Roo y Benito Juárez, desafortunadamente pasan los muchachos, recogen las bolsas pero al ratito ya otra vez están los tambos rebosando y estamos reforzando esto porque pues sí, a veces nos ganaban que mientras van, llevan las bolsas y aparentemente parece que no están recogiendo las bolsas. En sí tenemos ya rebasado en sí como 30 toneladas extras en lo que es ahorita de basura. Las camionetas en el malecón pues mientras se pueda pasar antes del desfile están pasando constante. Rafael Quiñones aseguró que en las colonias el servicio de recolecta continúa de forma normal. No, no, porque las colonias en sí el programa es en la mañana y esto ya es en la noche y la gente que tenemos pues es gente que ya está apartada, programados sus horarios para dar en este servicio a la comunidad. En sí pues ustedes lo han notado después del desfile, del paseo, atrás, a tres cuadras que ya avanzó el último carro alegórico, está viniendo la brigada limpiando, recogiendo todo, todo lo que hay. También puedo decir que desafortunadamente hay puestos que pues no cierran al momento y realmente al amanecer todavía están ahí los vasos, pero tenemos la brigada de las seis de la mañana de la gente normal que trabaja en la parte de aquí del malecón y ya están barriendo nuevamente lo que es todas estas avenidas y los parques también. Notivisión, Jorge Cu, Imágenes, Saúl Peñalosa. Gracias.